Hola, ¿cómo están? En este video les voy a explicar cómo hacer algunos pases del voleibol, los pases más básicos. Voy a hacer exactamente 5 que son los más importantes. En este video no voy a explicar el golpe de antebrazo, pero sí el de la yema de los dedos, que se hace hacia arriba. 5 diferentes ejercicios para que seas un experto en voleibol. Primer ejercicio, vamos a hacer el golpe de yema de los dedos, o el golpe de dedos, hacia arriba, por unos 30 a 45 segundos. El segundo ejercicio se trata de hacer el mismo que el primero, solo que ahora es con una palma incluida. Hagámoslo. Tercer ejercicio. En este ejercicio se trata de golpear con una pared el balón con el golpe de dedos. Hagámoslo. El último paso. Este paso en el voleibol es el mismo que el anterior que vimos ahorita, pero subiendo y bajando, como haciendo una especie de sentadilla. Veamos. Último ejercicio. Este último ejercicio se trata de hacer el mismo que contra la pared, pero 30 segundos por cada mano. Vamos. 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 Bueno, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Practiquenlos cada día Si lo hacen al menos 3 horas al día O por lo menos le dedican un tiempo Bien, bien dedicado a estos ejercicios Podrán ser buenos jugadores de volleyball Y si su edad se los amerita Pues mejor Nos vemos en un próximo video